Yo agradezco ayer a los vecinos de Palermo que no me robaron el auto. ¿Cómo no te robaste? ¿Por qué te tienen que robar el auto? Porque tenía que hacer una cosa, me bajé, llegué temprano en realidad, lo estacioné en un lugar donde se podía estacionar. Me quedé escuchando la radio y cuando se me hizo la hora... ¿Qué radio? El último cartucho. Cuando se me hizo la hora... A la mañana. A la mañana, claro, salí de acá y fui para ahí. Y llegué acá y, perdón, llegué, estacioné, se me hizo la hora, me bajé, fui, estuve una hora y media y cuando estaba llegando al auto me empiezo a tocar y no tengo la llave. ¡No! ¡Uy, Dios! ¿Te la robó la gente de la reunión? Dije, la dejé en la reunión, qué sé yo. ¿Volviste al lugar de la reunión? No, porque estaba cerca del auto. Entonces dije, voy a ver el auto. Se te cayó en la calle. También, mire, pensé, llovía porque salí corriendo, entonces dije, bueno, debe haber sido algo así. Porque, digamos, hoy las llaves no están puestas. No, no, no. Entonces llego y veo que están las luces del auto prendidas. ¡No! ¿De qué las luces del auto prendidas? ¿Había alguien adentro? No, 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 estaban las luces del auto prendidas. Me acerco un poco más y veo que no solo las luces estaban prendidas, sino que el auto estaba en marcha. Y no solo eso, sino que cuando llego, la puerta estaba abierta. Una hora y media, el auto abierto, en marcha y prendido. Mi mamá se está enterando ahora, un saludo. La cantidad de nafta que perdiste. Es lo de menos. Es lo de menos. La sacó baratísima. No hubo ni tiempo para el pánico. O sea, fue como... Te subiste a la calle y te dije lo mismo, dejá fumar marihuana. ¿Estabas fumando cachimbo? No, nada, nada. Es malo fumar marihuana ahí, Marejo. Yo lo he hecho, pero no hay que hacerlo. Yo he dicho que ahora cuando me voy de acá, fumo en el auto. No, no, pero todos me dijeron, no, que te bajaste estresado. No, todo lo contrario, retranca estaba. Qué sereno ese motor. Sí. ¿Qué auto es? Un TIDA. Ok, para que la gente sepa. Es muy silencio. Un TIDA 2011. Es demasiado silencio. Bueno, esto es así, Dani. El auto cuando se prende no hace ningún... A ver. Nada. Entiendo. Un violín, ¿no? Un suelo. Sí. La viola armónica de Londres. Bueno, yo lo que hice fue, llegué. Sí. Lo dejo así porque estaba escuchando radio. Apago la radio y cuando me bajo, me olvido absolutamente todo. Y hago, me saco cinturón. No hace ruido, por ahora. Hace ruido solo cuando... Hay un motor, lo único. Hay un motor. Sí. Pero el cinturón no hace ruido. No hay alarma que te sacaste el cinturón, salvo que estés manejando. Abro la puerta. No hace ruido. Ah, no hace ruido. Hay una luz ahí. Y me bajo. Y te voy a dejar el auto como para que veas como me quede. Pará que me saca la puerta del cinturón. Ahí está. Cuidado, Nacho. Es el auto más robable del mundo este. No, no hace ruido. Pero ahí el motor, el motor se escucha. El motor. Y así fue. Y entré y estaba así. Como si nada. Y me fue. Qué fiel igual. Lindo. Qué fidelidad, Nacho. Muy bien. Gracias a la gente de la ciudad de Buenos Aires, que no se lo llevó. El conurbano no pasa. Sépanlo.